¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindos niños! Oye, Marce, ¿no te parece que los niños hoy en día aprenden más fácilmente? Pues claro, Yesid, porque ese es nuestro objetivo en Pizarrón Mágico. Los tres profes estamos reforzando todas las materias y los temas que ellos ven en la escuela o que aprenden en casa con sus padres. ¿Y qué les pareció los niños que entrevistaron el día de hoy, los gemelos? A mí me encanta que el tema haya sido justo de piscina. Estábamos viendo el estado líquido. Ah, ok, pensé que se les iba a olvidar. Los niños estaban nadando, ¿en qué? ¿En la piscina? ¿En qué estado de materia? Líquido. Muy bien, ahora sí, dilo, Marce, líquido. Líquido. Ok, muy bien. ¿Y el globo? El globo es gaseoso, ya lo dijimos. Gracias, gracias. Y... Mira, esto es... Yo sé, yo sé, yo sé. Eso es sólido porque no cambia de forma. Ah, porque sus partículas están muy qué. Juntas. Eso es, así es. Bueno, muy bien. Chicos, ahora vamos a ir a la respuesta del día. Respuesta del día. Y la respuesta es... La B. Sólido, gaseoso y líquido. Muy bien. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! Oye, muchachos, interesante la nota. A ver, chicos, los chicos nadaban en dónde? En la piscina. ¿Y eso era un estado qué? ¿Un estado líquido? Sí. Oye, ¿y tú qué? Oye, hermanitos, les había dicho que tenía calor. ¿Y te quitaste el buzo? Sí, y por eso te había dicho que para qué habías traído la bufanda. Está haciendo calor terrible. Y estás sudando. ¿El sudor qué estado es? El sudor es un estado líquido, líquido, líquido. Eso es. ¿Y la bomba qué estado era? La bomba, en la bomba teníamos, ¿qué teníamos? Helio. Helio, muy bien. ¿Y ese helio era qué? Decíamos que era un estado gaseoso. ¿Y por qué decíamos que era gaseoso? ¿Y eso? Ahí, ¿sabes qué me acuerdo? Cómo le sonó la hoja a Marcela. Ay, no, yo no vuelvo a hacer eso. Yo no vuelvo a hacer eso. A mí sí me sonó así toda fuerte. Miren, yo les dije que eso era, no era tan bueno hacerlo, ¿no? Recuerden, es una broma, ustedes querían hacerme a mí una broma para que yo no identificara sus voces, pero recuerden que eso no está bien hecho, ¿no? Oigan, chicos, yo estaba pensando en ejemplos de los estados de la materia y ¿saben qué me acordé? Sí. Cuando tú dejaste quemar la leche, o sea, cuando la dejaste evaporar. Bueno, es un cambio, es un cambio que la materia puede tener también cuando, ¿qué? Cuando la, a ver, mamá encendía la estufa, recuerdo tanto, y era una estufa de leña, ¿recuerdan ustedes? Marce, ¿recuerdas que te dejaron cuidando la leche? Sí, y además cuando la leche se derrama huele súper mal. Ay, Dios. Se evaporó, ¿ese es como otro estado o es un paso de transición? No, es un cambio de estado, ahí sí tienes toda la razón, es un cambio de estado. ¿Por qué pasó de ser un estado líquido, que era la leche, a qué? A derramarse. No, Marce, estamos hablando de los estados, entonces fíjate que la leche estaba en un estado líquido. Líquido, muy bien. Y por la calor, por el calor. Le pusimos calor, le pusimos calor y ¿qué pasó? Se evaporó. Se evaporó, ¿quién es? Y se derramó. Sí, se derramó, está bien. Y se convirtió en gaseoso, ¿verdad, hermanito? Muy bien, pasó a ser un estado gaseoso, pero ¿por qué pasó a ser un estado gaseoso? Porque resulta que las moléculas estaban, ¿qué? Primero estaban no tan juntas, ¿verdad? No tan juntas porque no era cuajada, era leche, ¿no? Entonces, pasó de ser líquido, sus partículas estaban más o menos, a ver, hagan así todos. Eso. Niños, ustedes también allá en casa, las partículas, a ver, de sólido estaban así, de líquido un poquito más separadas y de gaseoso ya están mucho, pero mucho más separadas. Entonces, las partículas, cuando le aplicamos calor, mis queridos niños, a ese estado que estaba líquido, le aplicamos calor y pasó a ser un estado gaseoso. ¿Por qué? Porque el calor hizo que, ¿qué? Que las partículas se, ¿qué? Se separaran. Se separaran. Se separaran muy bien. Entonces, hermanito, lo que nos quieres decir es que gracias a los cambios de temperatura, el estado de la materia cambia. Ah, como cuando dejan el helado un ratito por ahí y se derrite. Muy bien, bueno, ahí hay otro cambio. ¿Qué cambio podemos encontrar aquí? Fíjense en que el helado estaba, ¿qué? Sólido. Muy bien. O sea, que las partículas estaban muy juntas. Muy, pero muy juntas. ¿Por culpa del qué? Del frío. Exacto, muy bien. Y el helado pasó de ser un estado sólido a un estado, ¿qué? Delicioso. Líquido, líquido. Y fue también por la temperatura. También fue por la temperatura. Exacto. Aplicamos algo de calor y pasó de ser un estado sólido a un estado líquido. Líquido, delicioso. ¿En qué estado estaba la gelatina en un inicio? En polvo. Bueno, sí, estaba en polvo, pero ya luego mamá hace una mezcla de ese polvo con... La congela. No, no. Con líquido. El polvo hace una mezcla muy bien. Con agua. Con agua, especialmente con agua, ¿qué? Caliente, ¿no? Bueno, está, entonces eso se convierte, eso está en un estado líquido. Y ya cuando lo echa a la nevera, ese cambio de clima, ¿cierto? ¿Qué clima tenemos? Frío. Compacta la mezcla y la convierte en... En algo... Sólido. Sólido. Algo sólido. O sea que las partículas se juntan. Muy bien, las partículas se juntan gracias a ese cambio de clima. Y esta vez no fue calor lo que le aplicamos. ¿Qué le aplicamos a esto? Frío. Le aplicamos frío. Entonces, importante decirle a los chicos en casa que preparen una gelatina y así se van a dar cuenta del cambio del estado de la materia. O que saquen hielos de la nevera y los pongan al sol y se queden viendo cómo poco a poco cambia. Así es. Bueno, y si no pueden hacer la gelatina, pues pueden hacer un delicioso helado o pueden hacer un delicioso vikingo, ¿no? Y nos envían acá para probar. Ay, que sí. Sí, siempre piensas en eso. Bueno, ¿qué tal si le decimos a los niños que si nos envían las fotos de todas estas actividades que repasan en casa, las vamos a publicar en nuestro pizarrón? Así es. Me parece genial. Mes a mes vamos a ir haciendo esto, ¿no? Sí, y las vamos a publicar para que otros niños también se motiven a participar y a estar atentos a todos los refuerzos que hacemos aquí. Ojo, que esto siempre lo hacemos con los permisos de los papás. Así es. Siempre, siempre hay que pedir permiso. Esto ha sido todo por hoy en nuestro capítulo de Ciencias Naturales. Nos vemos porque luego tendremos más diversión y chocoaventuras aquí en... ¡Pizarrón Mágico! ¡Aww! 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 ¡Aww!